¡Suscríbete al canal! No hay hace 130 en este juego Pero por hacer un rato el payaso Intentar sacarme un paquete Aunque sea, no pido más Pues vamos a hacer un rato El payaso no He visto Nuketown 24-7 Pero no me gusta, mucho camper Y aún teniendo Dos banderas en dominio que me ha tocado antes Es un poco Jodido Sumit, bueno, sumit dominio Super clases, como veis Y bueno, mi espectacular Emblema Vamos a por todas Soy un poco noob Así que no sé, supongo que me sacaré algún paquete Ya que es raro Que no me saque mínimo algo Pero bueno, no me juzguéis Por esto porque Como ya os he dicho Me acaban de prestar el juego y no he jugado mucho Me lo dejaron ayer Y aunque Veis que estoy en nivel 25 Es mentira ¿25? ¿Qué nivel estoy? ¿25? Es mentira O sea Ayer empecé en el nivel 12 Porque Ya había jugado con un amigo antes Nivel 21 Que digo 25, loco Bueno, vamos a ver Clase Galil Silenciador Cargador Cargadores dobles Creo que son O ampliados No, dobles Bien Si es que si no me la como yo la primera Chaval Es que parece que no No soy yo, eh Bueno, tú ¿Qué hago yo con un mojito? Bueno, tú Una Kraymore ya Cae, 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 cae Bueno, tío Van todos a coger Bueno, bueno Dos y paquete, eh Corre, 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 corre Vamos a ver Por aquí abajo he caído Me parece a mí Bueno Mis primeras impresiones del juego Es que Está bien, ¿no? Es un Call of Duty más Obviamente Bueno Uno más y paquete A ver Y bueno Lo que sí es verdad Es que hay mucha fregón andante De esta O sea, como yo Hay fantasmico Vale, vamos a Vamos a Vamos a ver Bien, bien, bien U2 Uno y paquete Bueno, tío Joder Nunca se me había hecho tan complicado Sacrame un puto paquetito Ahí está Paquetito Bueno, bueno Me lo guardo Bueno, tío Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Empezamos bien Ahí un paquetito Vamos a ver Me encanta hacer Dolphin Dive O sea, os lo digo de ya Eso sí que No se lo quitaba Bueno, cobra enemigo, tío O aliado No, enemigo Oye, una torreta Sí Torreta Uh Fiesta No voy a poner aquí En En C En C La hostia Ataca Ahí queda eso Oh, en tu cara Tú ven pa'cá, ¿no? Un malo Oh Oh, tío Ya estás campeando Qué triste 9-3 y voy último Eso es por no tomar banderas Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Sí, ahí se voy a revivir Está estufino Oh Consigue 25 bajas Con la calle Bueno, tío Que hacen Reunión pagana O algo Ala, comando Venga ya Living la vida loca Wow Flash Bueno, bueno, bueno Esto pinta bien, eh Dominio Paliza Bueno, tío Cómo estoy tan bizco ¿Ves? Es que la torreta ahí es Mortal ¿Ves? ¿Ves? Vosotros intentad seguir subiendo Que a mí me da igual Vais a comer la puta torreta Bueno, tío Me corro, chaval Bueno Me he hecho un Hay casi un Quadfit, macho Eso me la guardo Bueno, bueno Están todos aquí Ah, bueno Ay, no Que te pillo Ahí hay otro escondido Por favor Qué triste, tío O sea, encima Que les pillamos al respawn No se mueve, no ¿Qué pasa? Está medio equipo AFK Por favor, tío ¿Y ese? ¿Y ese? Me cago en 10 Me ha respawno en la espalda, tío Yo pensaba que eso ocurría Solo en el COD4, tío Ah, hablando de COD4 Sí, por supuesto Ya dije que me lo iba a comprar Pero bueno Vale Oh, sí Nivel 22 Dije que me lo iba a comprar Y es lo que pretendo Lo que pasa es que Bueno, el otro día Fui al game Y me quedé un poco Patidifuso Cuando vi que Cuando me dijeron que De primera mano Costaba 30 Y de segunda 20 O sea, me quedé flipado Diciendo Estos tíos que se creen Que soy tonto o algo Me parece increíble Que un juego O sea, este juego Salió en el 2007 Y el Modern Warfare 2 Que salió Más tarde Te cueste menos Porque es que Lo he mirado Y cuesta menos Incluso, eh Así que, bueno Pues a flipar un rato, ¿no? Que digamos Me parece un poco Bestia, ¿no? O sea, eso Pero vamos Si lo están haciendo así Yo no voy a decirles Que no Allá ellos Así que intentaré Pillárselo a algún amigo O algo Bueno, bueno Mátate ya, tío Muere, coño Bah Ahora está entusinado Pues eso Ya veremos A ver Sí Me cago en la puta, tío ¿Ves? ¿Y ese? ¿Qué coño hace? Que va con los kikos Equipados ahí Como si fuera Eso normal, tío Uf Segura Bueno, tío A mí no me campes Vamos Quiero otro paquete, eh No me voy contento Oida aquí Vamos a sacar otro paquete Tío, tío Dejarles coger algo, ¿no? Es que si no Tregona Me cago en todo Por favor Putos nobs Si es que no hay gilipollas Más tonto que los nobs De mierda estos Coño, compras el Mario Bros, tío Si queréis rajar Compráis el Ases Sin credo O algo, tío Pero no A mí no me jodáis Uy, corre, 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 corre Tíralo, corre Que no queda tiempo Vamos, vamos Quiero un paquete Uno rápido Una más No baja más Por favor Ahí está Corre, 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 corre Ah, mierda Bueno, bueno, bueno Ha estado bien, ¿no? Me he quedado con el segundo paquete en la mano Yo creo que Mira, última baja No, no, no Bueno, bueno, ha estado bien, ¿eh? El paquete, corre, el paquete Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí Voy a seguir grabando un poco más del Black Ops Y bueno, pues un saludo Nos vemos Bye